A 11 años del estreno de la novela turca Metsesir, o también conocido como Marea en español, exploraremos cómo se presentan ellos hoy en día en la vida real, y ver cómo cambiaron físicamente hasta el momento. Ahora sí, sabiendo esto, empecemos. En el lugar número 1 tenemos a Main Tukai, quien es conocida dentro de la telenovela con el papel de Kaya. En la vida real, ella es una actriz y modelo turca que en realidad nació un 28 de julio del año 1978 en la ciudad de Konya, Turquía, por lo que actualmente ella tiene 46 años, y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el segundo lugar tenemos al talentoso Medina Kdugler, quien es conocido dentro de la telenovela con el papel de Orkun. En la vida real, este es un actor y modelo turco que nació un 10 de abril del año 1988 en la ciudad de Bursa, Turquía, por lo que actualmente él tiene 36 años, y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el lugar número 3 tenemos a Sibel Tazizioglu, quien es conocida dentro de la serie con el papel de Nevin. En la vida real, esta es una actriz turca que nació un 28 de julio del año 1976 en la provincia de Bursa, Turquía, por lo que actualmente ella tiene 48 años, y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el lugar número 4 tenemos a uno de los talentosos de esta serie, estamos hablando de Tanner Olmes, quien es conocido dentro de la telenovela con el papel de Mert. En la vida real, él sin embargo es un actor y cantante turco que nació el 9 de agosto del año 1986 en la provincia de Tumseli, Turquía, por lo que actualmente tiene 38 años, y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el quinto lugar tenemos a Kassar Erguklu, quien es conocida dentro de la serie con el papel de Ilul. En la vida real, ella es una actriz que nació el 1 de enero del año 1992 en Nicosia Norte, esto en Chipre, por lo que actualmente ella tiene 32 años de edad, y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el lugar número 6 tenemos a Marat Aygan, quien es conocido dentro de la serie con el papel de Faruk. En la vida real, este es un actor y modelo turco que nació el 29 de octubre del año 1971 en la ciudad de Yabakir, Turquía, por lo que actualmente ella tiene 53 años. Así fue como cambió físicamente este actor desde el estreno de la novela. En el lugar número 7 tenemos a Varifalai, quien es conocido dentro de la serie con el papel de Selim. En la vida real, este es un actor de televisión y teatro turco que nació el 9 de abril del año 1972 en la ciudad de Edremit, Turquía, por lo que actualmente tiene 52 años. Y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el lugar número 8 tenemos a Kursa Lennolich, quien es conocido dentro de la serie con el papel de Turuch. En la vida real, este es un actor turco que nació un 7 de diciembre del año 1962 en la ciudad de Ankara, Turquía, por lo que actualmente él tiene 62 años. Y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el lugar número 9 tenemos al talentoso Kagetay Ulusoy, quien es conocido dentro de esta serie con el nombre de Yaman. En la vida real, este es un actor y modelo turco que en realidad nació un 23 de septiembre del año 1990 en Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 34 años. Y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el décimo lugar tenemos a Ashley Orkan, quien es conocida dentro de la serie con el papel de Denise. En la vida real, ella es una actriz turca que nació el 27 de mayo del año 1980 en la ciudad de Aydin, Turquía, por lo que actualmente tiene 44 años. Y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el lugar número 11 tenemos a Semne Donmez, quien es conocida dentro de la telenovela con el papel de Ciudad. En la vida real, esta es una actriz, modelo y presentadora turca-alemana que nació el 17 de mayo del año 1974 en Alemania, por lo que actualmente ella tiene 50 años. Y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el lugar número 12 tenemos a la otra gran protagonista de esta serie. Estamos hablando de Serena Eserikaya, quien es conocida dentro de la telenovela con el papel de Mira. En la vida real, esta es una actriz y modelo turca que nació el 1 de junio del año 1992 en la ciudad de Ankara, Turquía, por lo que actualmente ella tiene 32 años. Y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. Y en el último lugar, pero no menos importante, tenemos a Defne Kayalar, quien es conocida dentro de la serie como CDF. En la vida real, esta es una actriz turca que nació el 7 de mayo del año 1975 en la ciudad de Ankara, Turquía, por lo que actualmente tiene 49 años. Y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. Y lamentablemente hasta acá llegó este video en donde vimos como cambiaron físicamente los actores principales de la novela turca Metsesir en los últimos 11 años. Así que déjanos saber en los comentarios cuál es el cambio físico que más te ha sorprendido. Ahora por último vamos a dejarte dos videos recomendados en pantalla para que veas. Y no te olvides de suscribirte al canal y darle like a este video si te ha gustado.